Gracias, compañeros. Así es, me acompaña Diana Ferrera. Propósito, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha dicho que hay al menos 50 municipios donde hay mucha violencia para la comunidad LGTB. Entiendo que desde los 2009, 327 muertes. ¿Cómo calificar todo esto ahora que el Comisionado de los Derechos Humanos ha hecho oficial este comunicado? Pues, primeramente, agarramos nuestro, esos comunicados. Sin embargo, también, no solo es el simple hecho de hacer un comunicado, sino que hay que hacer acciones pertinentes a favor de la comunidad LGTB en manera de ver cómo se brinda la seguridad hacia estas personas en situación de vulnerabilidad, ya que hemos visto por mucho tiempo atrás que las personas de la diversidad sexual o personas lesbianas, gays, bisexuales o trans hemos sido personas que no hemos tenido por parte del Estado esa seguridad a nuestra vida, en tema de derechos humanos. Sin embargo, en esos departamentos o municipios, específicamente esos 50 municipios donde hay una ola de violencia es donde hay más muertes de personas LGTB. Sin embargo, hay que tomar medidas necesarias por medio de la Secretaría de Seguridad para que cese la violencia y agarrar las respectivas personas, hechores de los casos. Y de esos 327 que son estadísticas, lamentablemente, ¿cuánto se ha investigado? De esos 300, pues el día de hoy estamos hablando de que hay ni el 10% judicializados y en proceso de pena, pues de ese 10 judicializados no hay ni el 2% o el 3%, o sea, es algo relativamente bajo la tema de investigar. Sin embargo, hay casos que sí se han hecho respectivas investigaciones, pero el mismo Ministerio Público o los investigadores no están dando a conocer estas investigaciones y es por tanto de que no se maneja una información clara de cuántos hay judicializados, cuántos ahí están en proceso de pena por los hechores, etc. Ahora, en la zona norte se capturó una persona vinculada al asesinato de una persona de la comunidad LGTB y bueno, en el caso de su hermana, ¿cómo ha quedado? ¿Cómo califican estas acciones por parte de los entes controladores de justicia? Se han hecho las respectivas investigaciones. En el caso de mi hermana, al mismo momento que fue asesinada, pues se dio con el paradero de las personas, dos personas que son totalmente sospechosas o son las personas que ejecutaron el hecho. Sin embargo, hay un procedimiento debido, ya llegaron a corte, ya se inició el juicio. Vamos a darle procedimiento al caso y en el caso de la compañera Costa Norte, pues ya se agarró un sospechoso, el cual se estará dando también seguimiento para dar la pena debida al crimen hecho. ¿Son suficientes estas acciones? No son suficientes. Creo que el gobierno debería de accionar un poco más en las creaciones de políticas, creaciones de leyes a favor de las personas LGTB y sobre todo oportunidades, que abran oportunidades para que las personas podamos tener esos ingresos y ya no poder estar en una calle, paradas en una esquina, las personas LGTB paradas en un parque, sino que poder generar más confianza en el tema LGTB a la sociedad en general. Riana Ferrera, quien es parte de la comunidad LGTB, esta mañana con nosotros conversando sobre estos temas. Compañeros, nuestro informe, retorno con ustedes.